Somos Topo Point Tu no, 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 tu x 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 Tu no cadena, la vida soy yo Deja tu coro, tu nunca lo tuviste En la cama, nunca lo envolviste El amor, nunca lo hiciste Y ahora me río del chiste Deja tu coro, tu nunca lo tuviste En la cama, nunca lo envolviste El amor, nunca lo hiciste Y ahora me río del chiste ¿Qué pasó chula? Te llegó tu final Mueve el botecito Que no te está funcionando Es que te falta el sazón Que tienes de poco Tu no cadena La que tal soy yo 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 Tu no cadena Tu no cadena La que tal soy yo Tu no cadena 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 Te quité el tigre y no te enteraste de la película Viste que no todo es dinero mamita